ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Buenas tardes Estamos en Entre Ustedes y Nosotros Una vez más, el programa de Jorge Enríquez Me acompaña Ezequiel Domínguez ¿Qué tal Ezequiel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá Una tarde calurosa 25 grados 8 Según nuestro equipo de producción Que salió a la esquina a medir la temperatura Acá en el microcentro Y calurosa es la realidad argentina también Hoy vamos a hacer un programa con distintos invitados Va a estar el diputado de Juntos por el Cambio Jorge Vara Para hablar, por supuesto, de la situación de Corrientes El diputado Gerardo Milman Para hablar de temas vinculados a la seguridad Y el ex embajador Diego Gellar Para referirse al conflicto Desatado en Ucrania Ahí sí que está caliente el tema Ahí realmente está caliente Y sin perjuicio de las precisiones que nos hará Por su conocimiento diplomático Gellar Parece bastante claro Hay dos aspectos para analizar Uno es el conflicto internacional en sí mismo Y otra es la postura del gobierno argentino Podemos empezar por lo último Que es lo que más nos afecta a nosotros El comunicado que sacó ayer la Cancillería Argentina Es completamente lavado Muy superficial Habla de las partes Y se llama al diálogo y a la negociación De las partes Que menciona así genéricamente en conflicto No menciona a Rusia No menciona que hubo una invasión territorial Y me parece a mí No sé cuál es tu opinión Que detrás de un supuesto intento De neutralidad y de distancia Respecto de un conflicto Que nos resulta lejano Y que uno en principio podría pensar Así planteado Que debería ser la postura Que corresponde a un gobierno Que no es parte de esa controversia Sin embargo a mí me parece Que detrás de esa apariencia de neutralidad Hay una postura en favor de Rusia Yo creo que Ya plantear Digo más Ya plantear el tema en términos de neutralidad Es estar a favor de Rusia Si hay un país que invade a otro Y nosotros lo que llamamos es al diálogo Sí, claramente para mí La Cancillería Argentina Tiene una larga tradición De hacer cumplir el derecho internacional Esta posición argentina Se ha repetido mucho en la historia De decir, bueno Más allá de nuestra posición Nosotros queremos que se cumpla Con el derecho internacional Y acá hay claramente una violación A la soberanía de Ucrania Uno puede estar a favor En contra de Rusia O de Estados Unidos Pero claramente la metodología Que está usando Rusia Es incorrecta Está fuera del marco de la ONU De todos los tratados internacionales Y eso merece ser condenado Y no te diría que es una cuestión De posicionamiento económico O político Acá hay una clara violación A las normas internacionales Y hay que decirlo fuerte y claro Porque si no mañana Van a seguir habiendo Y al que más le conviene Que se cumpla el derecho internacional Para hacer un símil con la Argentina Imaginemos que Viste que Algunos mendocinos En broma Generalmente Y algunos quizás No tan en broma Hablan del mendoexit Que ellos quieren Independizarse de la Argentina Porque tienen orgullo Y un orgullo Bastante justificado Que es una provincia pujante Que respeta más la institucionalidad Por ejemplo No tienen la reelección Entonces Varias virtudes Imaginemos entonces Que Bolsonaro Por ejemplo O el presidente de Chile Reconocieran a Mendoza Como un estado independiente Más aún Hasta ahí ya estaría mal Pero Llevaran tropas O ingresaran tropas Al territorio argentino Para proteger A los Separatistas Mendocinos Bueno Esto mismo Es lo que ha pasado Hace horas En Ucrania Sí La verdad que es tremendo Y creo que No hay otra respuesta De Ucrania Que por la fuerza Entonces Pareciera que es un comunicado Que no está midiendo Lo que va a pasar No sé si esta semana La que viene O la otra Pero que es inevitable Que pase Porque es como que Lo que vos decís Imaginate que Mendoza Se hace parte de Chile Bueno No hay una respuesta Entonces Entonces hay Otro país Que llama al diálogo Y a la negociación Bueno Acá hay una clara violación De un país Del derecho internacional Y de la soberanía De un estado Poco importan También Me parece a mí Las razones históricas Que a veces Se enarbolan Putin En una larga En un largo discurso No me acuerdo Si ayer O anteayer Perdón Antes de que se produjeran Los hechos Y que pronunciando De alguna forma Lo que iba a pasar Se refirió a Ucrania Como que históricamente Siempre había sido Parte de Rusia Lo cual Sin ser yo Ni remotamente experto Por lo que he leído Es opinable Por lo menos Porque otros dicen Rusia Fue parte de Ucrania Originalmente Exactamente O eran ambas Gobiernos Que tuvieron Distinto tipo De relaciones Y de hecho Por lo que leí En la historia A veces Ucrania Estuvo más vinculada A Polonia O a Lituania Que a Rusia Es decir Son todos Dibujos Geográficos Políticos Que se van dando A lo largo de la historia Debido a batallas Debido a alianzas En fin No se puede revisar Toda la historia Para atrás Lo cierto es que ahora Son estas las fronteras Las ha reconocido La misma Rusia Exactamente Eso es lo que iba a decir Desde hace 30 años Y por lo tanto No cabe ninguna duda Desde el punto de vista jurídico Que es una invasión De un país A otro Y que como tal Debe ser repudiada Estamos comentando Jorge Y Luis El Descafeinado Por decirlo De la forma De la forma Más elegante Comunicado De la Cancillería Argentina Con relación Al reconocimiento Que hizo Rusia De partes Del territorio De Ucrania Como estados Independientes Digamos Ya me parece a mí Decíamos Tiene una apariencia De neutralidad Pero me parece Que ya plantear El tema En estos términos No habla de una neutralidad Sino de una postura En favor de Rusia Porque no se trata De partes En conflicto Como un locador Y un locatario Que uno dice Bueno Vayan a una negociación No Acá hay un país Que notoria Manifiestamente Ha invadido otro Pero además Es una postura Muy grave Porque No se ha pensado Que efectos Puede tener eso En la postura De Argentina Por el reclamo De las Malvinas En definitiva Si ellos van a decir Acá hay partes En conflicto Porque hay un grupo Separatista Que quiere ser ruso Bueno Resulta que los kelpers Pueden ser separatistas También Si se los considera Y el derecho internacional Por la postura De Argentina E Inglaterra No considera Que haya un tercer género En la disputa Me parece Que en ese aspecto Es absolutamente Irreflexivo Por lo menos Y grave Y por otro lado También muestra La postura Tradicional Del kirchnerismo De cacarear La defensa De determinados Derechos humanos Y de determinadas No injerencia En los asuntos Ajenos ¿No es cierto? Pero resulta Que cuando Un país como Rusia Toma una injerencia En los asuntos Internos de Ucrania Argentina No lo condena Es decir Esto Sinceramente Me hace acordar Mucho A la postura Del peronismo Y de la Argentina Con la segunda guerra mundial Es decir Esa falsa neutralidad Que pregonamos democracia Pero no cuestionamos Aquellos gobiernos Autocráticos O dictatoriales Que por algún motivo Le resultan simpáticos Al gobierno de turno Me parece Que es muy grave Esta manifestación De Argentina De no intervención Buenas tardes Antes que nada Hoy nos ponen Tarde Media falta Al doctor Sebajo Y a mí Buenas tardes A toda la audiencia Y sí Eso lo comentábamos Justamente Hoy Que el principio De autodeterminación De los pueblos Rige Parecería Exclusivamente Para las dictaduras Y no para los Países democráticos Eso por un lado Y por el otro lado Esto Merendeando Partes Hoy escuché Esa expresión No sé a quién Se la escuché Pero me pareció Muy significativa De ir merendeando Es decir Comiéndose partes De otro país Lo que quiere hacer Volviendo un sueño imperial Volviendo a la Rusia De los Ares Lo que quiere hacer Putin Que es recuperar Todos los territorios No dudemos De que va a avanzar También sobre las Tres repúblicas bálticas Estonia, Letonia Y Lituania Que son países Muy pequeños Y que evidentemente Ya lo ha hecho Con Osetia del Norte Osetia del Sur Y hay otro país más Que les ha dado Una suerte De independencia Tutelada Es decir Ellos desmembran A otro país Le dan Lo reconocen Como Estado Le dan Una Le dan independencia O sea Reconocen Que es un país independiente Pero Evidentemente Ponen un gobierno títer Esto pasó Bueno Recordemos que En Yugoslavia Pasaba eso Con Tito Tito era realmente Un gobierno títer Que dependía Directamente Del Kremlin Cuando Yugoslavia Existía No como ahora Que está Dividido En Distintos países Y creo que además Esto muestra Una vez más La estructura Tan peculiar De nuestro gobierno Porque Probablemente Lo que ha querido Alberto Fernández Luego de tener Que negociar Y acordar Con el Fondo Monetario Y ese es otro capítulo Que todavía está pendiente Es Digamos Darle algunos dulces Al kirchnerismo Maduro Con una Que sabemos Que está En una postura De alineación Alineamiento Con Rusia Con Venezuela Todo lo que sea Dictadura De izquierda O no de izquierda Porque Putin No podemos decir Que sea de izquierda Le gusta Y entonces Él hace Ese juego Pendular Permanente Pero Me parece Que no Mide Las consecuencias No creo Que sea gratis Esto En plena negociación Con el Fondo Monetario No creo Que a Estados Unidos Le resulte Muy simpática Esta actitud Como no le habrá Resultado Simpática La actitud De Fernández Cuando fue Ya lo comentamos Aquí Cuando fue a Rusia Y no solo Trató de congraciarse Con Putin Sino Innecesariamente Gratuitamente Habló mal De Estados Unidos Delante de Putin Yo realmente Veo este comunicado Que tiene dos párrafos Digo No quedó bien con nadie Porque no quedó bien Con Putin No quedó bien Con la izquierda No quedó bien Con Estados Unidos La verdad que Por lo que dice No tomó ninguna posición Queda en el medio Y no sirve para nada Sobre todo Que se embanderan Yo acá Un miembro De la Academia Nacional De Ciencias Morales Y Política Felipe de Laval Se me mandó Un Muy lindo Escrito Es decir La ponencia de él Cuando Asumió en la Academia Nacional De Ciencias Morales Y Políticas Donde habla De Estados Unidos China Y la política exterior Argentina Y dice que evidentemente La Argentina Tiene que tener Como decimos nosotros La inteligencia Los intereses No embanderarse Hoy no es más Un mundo multilateral Volvimos a la época En que existen Dos grandes potencias Que son China y Estados Unidos Rusia es un tercero Que está tratando De ver cómo puede Medrar Comiéndose territorio Porque hoy no es Rusia Pensemos que Hoy escuchaba Que el PBI de Rusia Es la mitad Del PBI Del Estado de California O sea esto que estamos Escuchando Dice Y nosotros Abrazamos con esto Es como si No sé Nos abrazáramos Con un pequeño País De Europa Ahora Yendo al ejemplo Que daba Luis A lo que él recordaba De la posición tradicional De nuestra De nuestro país En materia de relación Internacional La Argentina Fue tradicionalmente Digamos Neutralista Digamos A la historia En la primera guerra mundial Tanto los gobiernos Conservadores Como los radicales Ahí hubo una Había una Después cuando terminó La primera guerra mundial Hubo una disidencia Entre Irigoyen Que era presidente Y Alvear Que era su ministro En Francia Cuando Zeta Porque era la liga De las naciones Después en la segunda guerra Continúa esa postura Pero claro Es falsamente Neutralista Ahí porque Indudablemente El gobierno surgido De la revolución Del 43 Tenía simpatías Por el eje Y la Argentina Lo pagó muy caro La Argentina Le declara la guerra Es un episodio Más grotescos E infame De nuestra historia Cuando ya Estaban Los últimos días En el búnker Hitler Y ahí entonces Perón Como vicepresidente De la nación Sonriente Firma la declaración De guerra Alemania Pero después A la Argentina Le costó mucho Ser admitida En las Naciones Unidas Y además recibió A los jerarcas nazis Por supuesto Y les dieron Documentos argentinos Fueron protegidos acá Le vendíamos la carne A los ingleses Y le vendíamos A los submarinos A los alemanes Para que mandaran A terpidar Los transportes de carga Eso es una cosa Estabil totalmente Quedar bien con los dos Pero cobraba Cobraba de los ingleses Y después quedaba bien con los dos Pero quedó como un paria En ese momento En materia internacional Y algunos analistas Entienden que Un poco La larga decadencia Argentina Empieza ahí O sea que Estas cuestiones internacionales Porque entonces ¿Quién ocupa ese lugar? Brasil Que hasta ese momento Era un país En todos los índices Pese a su mayor tamaño Bastante retrasado Respecto de la Argentina Pero Brasil Que un gobierno Digamos Fascistoide Podemos decir Como el de Getulio Sin embargo Tuvo esa inteligencia De los intereses Que dice Jorge Y envió tropas Claro Mandaron tropas A favor de los aliados Y ahí Brasil Pasa a ser un aliado Entonces de los Estados Unidos Es decir Estas cuestiones internacionales Que nos parecen Tan lejanas Y abstractas Después tienen Consecuencias prácticas Si Escudé Tiene documentado Cómo Estados Unidos Jugó en contra De la Argentina Después de que No se Se llama 1943 Argentina Gran Bretaña Algo así Yo lo leí Hace como 30 años El dice Que Gran Bretaña Fue El abogado De la Argentina Porque tanto Estados Unidos Como la Unión Soviética Le bajaban el pulgar Más o menos Porque Churchill No quería Que la Argentina Ingresara en Naciones Unidas Se opuso bastante No sé En ese libro Está muy documentado Él dice Que por la tradicional Alianza Económica De Argentina Y Gran Bretaña En Gran Bretaña Fue la que finalmente Abogó Para que se le Permite Ya es probable Que ya había Sido Había renunciado Ya había nuevo Primer Ministro En el lugar De Churchill Claro Churchill pierde Las elecciones Inmediatamente Puede ser Churchill Era el que se ponía Inicialmente Pero bueno Lo señalo Como un ejemplo Histórico Para que se vea Cómo esto tiene Consecuencias También Domésticas Y nosotros Y nosotros siempre Tenemos que recordar Que cuando fue El tema De Malvinas Éramos prácticamente Unos parias En la región Porque nadie Nos dio Sacando a los peruanos Sacando a Perú Los demás Nos dieron la espalda Porque esto se paga O sea Esto de cuando Perón Decía Ni yanquis Ni marxistas Peronistas Son cosas Son tribuneras Nada más que tribuneras Porque son Después no hay sustancia Atrás de eso Hoy el mundo Está mirando las cosas Mirá Yo Hoy hay una El campo de maniobra A la política exterior Argentina Está demarcado Por la bipolaridad Y por el conflicto Hegemónico Que son las fuerzas Que dominan En el escenario Internacional Y no hay que desconocer El papel que juegan Grandes potencias Como Rusia Como la India La Unión Europea Y Japón Pero todas ellas Están un escalón Más abajo En el ranking Que China Y Estados Unidos Y nos van a afectar Mucho menos Pero lo que pasa Es que hoy Nos gusta o no nos gusta Hay un sistema bipolar Al cual es extraño Rusia Porque el sistema bipolar Que no va a ser seguramente Como fuera la antigua Guerra Fría Por los altos niveles De interdependencia económica Que hacen muy improbable Un desacoplamiento Entre las economías Estadounidenses Y la China Pero Por lo menos En un horizonte Mediado plazo Pero el proceso De integración De la economía nacional Y la globalización Por supuesto Quizás se va a desacelerar Pero no se va a detener Los Estados Unidos Tienen una enorme Superioridad En el campo militar Y con un gran número De aliados Lo que obliga a China Que tiene muchos menos socios Y pocos aliados Camboya Corea del Sur Laos A priorizar lo comercial Y lo financiero En detrimento De lo militar O sea que hoy Ese equilibrio De esta nueva guerra De este nuevo mundo bipolar Se está manteniendo Por estas dos grandes potencias Por eso El futuro De aliarnos con Rusia Es peor Casi que Habernos aliado con China Los dos son Régimes autoritarios Feroces Despiadados Uno es un capitalismo De Estado Que Me encantaría Que estudiaron un poco Los sindicalistas argentinos Cómo funciona El mercado laboral En China Lo desconocen totalmente Evidentemente Porque Ahí sí que Los sindicatos Yo he visto Ah bueno Contá Personalmente Por ejemplo Un operario Trabajando un martillo neumático En hojotas Y sin anteojos Ni casco Por eso te digo En la vía pública Trabajando con un martillo neumático En esas condiciones No existe En esos países Las garantías Y los derechos laborales Es decir Tampoco existe El respeto Por la vida humana Es decir Fíjense Que hicieron desaparecer En China A un director De Interpol Que llegó a China Desapareció Y 15 días después Apareció una carta Diciendo que estaba bien Recuerden lo que pasó Con la tenista Que se animó A cuestionar A un vicepresidente Por un tema De abuso sexual Es decir Que también Apareció por ahí Diciendo No estoy bien Estoy bien Pero nunca más Volvió al circuito Y Es decir Estos ejemplos Que no son menores Nos muestran Que no es gratuito Es decir Los países democráticos Funcionan A partir De un determinado Pacto moral Que puede ser Un poco más amplio Un poco más restringido Un poco más tolerante Con algunas cuestiones Como algunos aspectos De la corrupción Un poco menos tolerante Pero Hay un pacto moral En ese sentido Y ese pacto moral Hay que respetarlo Es decir Ese pacto moral Tiene que ver también Con quien uno Establece alianzas Una cosa es Una alianza Puramente comercial Y otra cosa Es una alianza Que implique La pertenencia A un sector Y esto no es menor Tal cual Pero vamos ahora A volver A nuestro país Y a No podemos Desatender En absoluto La situación Gravísima Gravísima Que está Padeciendo Compatriotas nuestros La situación De corrientes Que es desesperante Alrededor de una décima Parte Un poco más Ya de su territorio Está tomada por el fuego Y la reacción Del gobierno nacional Ha sido Pérrima El gobernador De corriente Gustavo Valdés Reveló Que el ministro Cabandié Le dijo Que como contraprestación De la ayuda nacional Le pidiera Que le dijera A Macri Que no tuiteara En contra de él Es increíble Que a esta altura Cabandié Aún siga Estando en su puesto Su incompetencia Y su irresponsabilidad Son manifiestas Tienen Comportamientos Adolescentes Piensan todavía Que están En las asambleas Universitarias De la fuga Esto es gravísimo No están a la altura De los cargos que tienen Y ya no son adolescentes Ya son cuarentones Y ya podrían A partir del momento Que ocupan Cargos ministeriales Haberse Preocupado Un poco más Y no estar Tuiteando todo el día O como el presidente Atajando penales Que aparte De hacer los goles En Marchiquita O en la costa No sé en qué lugar era El otro día Tuvimos una diputada De corrientes Hoy vamos a tener Un gran diputado De corrientes También como la diputada Ingrid Jeter Es el diputado Jorge Vara Que aparte Sería muy comprometido Con todo el tema Agrícola Con todo el tema Agropecuario Que he tenido El gusto De trabajar con él Todos estos años En la cámara De diputados Y es alguien Que realmente Siente a corrientes En cuerpo y alma Hola Jorge Te doy la bienvenida Y vamos a la pausa Muchísimas gracias Por acompañarnos Y después Seguimos contigo Era para presentarte Primero Y para decirte Cómo estás viendo La situación En corrientes Me imagino que Como decía Ayer al comienzo La situación Es realmente Gravísima Y por supuesto Que nos cuentes Cómo estamos Y qué es lo que Se puede hacer Para ayudar A partir de Esto que nos afecta A todos los argentinos Muy, muy Dolorosamente Hola Jorge Te saludo ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes Un gran abrazo Vamos a la pausa Sí Y volvemos Jorge Aguantanos Dos minutitos Gracias Pausa Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Estamos llenos De historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos porque Nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos Que querés vivir En un lugar Que te encante Y nosotros Que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos más De la costa Vivamos Vicente López La posada Morada Dos Ventos Tepera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Y 3 piscinas Circulares En medio De un jardín Tropical Podés venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas Viajar Informate En Ecomedios Punto com Seguinos En Tik Tok Arroba Ecomedios 1220 Y seguimos Nuevamente Con Jorge Vara Que ya Habíamos Presentado Un excelente Diputado Que representa La provincia De Corrientes De Unión Cívica Radical Juntos Por el Cambio Y lo que te queríamos Preguntar Era Justamente Cómo está La situación Hoy En Corrientes Con estos Incendios Que son Realmente Devastadores Te escuchamos Jorge Ahí Está Está ¿Escuchas ahí? Sí Te escuchamos Perfectamente Podés Tutearlos A todos Porque somos Todos jóvenes Bueno Este No Le decía La situación Lamentablemente No está Controlada Se está Haciendo Todo lo Humanamente Posible El esfuerzo No solamente De los Correntinos Sino También De ayuda Que estamos Recibiendo Afuera Que están Trabajando De varias Provincias Provincia De Córdoba Estuvo Gente De Jujuy Creo que Ha quedado Algo Mendoza Está En otra Parte Provincia De Entre Ríos Mandar Brasil Río Grande O Sur Una localidad Mandaron También Bomberos Provincia Buenos Aires Está También Está Presente Se está Haciendo Todo lo Humanamente Posible Pero La situación Lamentablemente Tengo que decir Que no está Bajo control Y Lamentablemente Siempre Fuimos Enemigos Estar Dependiendo De la Naturaleza O de la Suerte Pero Estamos Dependiendo De la Naturaleza Que Lleva Porque La situación Climatológica En Corrientes Es extrema El ambiente Está Totalmente Seco Los perfiles De los suelos Sin nada Humedad Necesitamos Imperiosamente Que nos ayude Un poco el tiempo Por lo menos Que se comporte Como la estadística Nos dice Pero realmente Lo que pasó En los últimos Tres meses En Corrientes Es fenomenal Que ya veníamos A un acumulado grande Un buen comportamiento En noviembre Por eso Hasta ahí No pasaba nada Hubimos Bastante Buenas Lluvias En noviembre Pero de golpe Se bloqueó La atmósfera En diciembre Y no lluvia Nada Y El otro día Cayeron Dos o tres milímetros Pero hoy Estamos ya Con incendios Necesitamos lluvias De volúmenes Significativos Que nos permitan Aflojar un poco Y Descansar Inclusive La gente Es decir Los bomberos Voluntarios Necesitan Física Y Psicológicamente Descansar Un poco Y reponerse Y esperemos Que las lluvias Ya sean Para normalizar La situación El ambiente Y no volvamos Con incendios Si realmente Parece increíble Que con el cuadro Que vos describís Todavía se sigan Discutiendo Temas De pertenencias Políticas Esto Que Cavandí Va a un lado Se saca la foto En el otro Recién Acabamos de ver Un tweet Del presidente Donde va a ir Ahora a Corrientes Porque dice Que se lo pidió Y está en una foto En ese tweet Con el senador Camago Espínola Y que parece Que va a ir Porque se lo pide Él Esto la verdad Que es vergonzoso Porque sea De la manera Son argentinos Cualquiera sea El signo político Aunque esto hubiera Pasado en Formosa Durante el gobierno Nuestro Se hubiera auxiliado A la provincia Porque ahí viven Argentinos Eso es lo que Aboste Zulevi Que de repente Los pedidos De Gustavo Valdés Que ya datan Hace tiempo No hayan tenido Como contrapartida Una respuesta Con toda seguridad Por parte del gobierno Nacional Eso es lo que uno Porque aparte No entienden Lo que es el campo Pero si Ahora con las hojas 600 Deben estar todos Felices y contentos Porque viven del campo Porque el estado Este elefantiásico Paquidérmico Y bobo que tenemos Se alimenta del campo Es que es el que denosta Pero después no lo cuida Como tendría que haber sido En este caso Y todavía deben estar discutiendo A que si Valdés En la desesperación Que tiene Recurre a cualquier parte Del mundo Deben decir Que al recurrir A Estados Unidos Puede ver Según un signo ideológico Un sello ideológico En lo que él está haciendo Cuando es la desesperación De un gobernador Que realmente Quiere a sus compatriotas Sí, totalmente También a Unión Europea Se ha pedido El gobernador Ha pedido Apoyo Y Y bueno Hablando en términos De Política internacional El apoyo de Brasil Fue muy significativo En realidad Es parte del sistema federal Que está Que está apoyando Y mucha ayuda De Paraguay Con elementos También No con bomberos Porque además Paraguay Está con algunos problemitas También de incendios No en nuestra magnitud Pero tienen algunos problemitas Porque esta situación De la atmósfera Un poco también Esa zona Pero con elementos La verdad que hay mucha Solidaridad Y Y vamos a ver Cómo evoluciona esto Y vamos al presidente Que viene a ser Digamos, ¿no? Estamos con mucha expectativa Me parece bienvenido Y Muy importante Que el presidente venga Creo que tendría que Haber venido antes Pero bueno, no importa Nunca Nunca es tarde Cuando la dicha es buena Pero vamos a ver Qué es lo que dice El tema que anuncio Lo que le pidió El senador Viene de lo mismo Que Que el ministro De Medio Ambiente Si Cabandié Decía que no Que ofreció ayuda Que no tuvo respuesta Al contrario Hubieron pedido Miren Los bomberos voluntarios Que están sin elementos Durante los dos años De gestión estos Del presidente Fernández Prácticamente no recibieron Que la ley indica Justamente Hay que proveer elementos Este Y el Porque además Tienen un fideicomiso Fondo hay No se puede argumentar Falta de fondo Tienen un fideicomiso Fenomenal Tienen un montón de plata No ejecutado Y acá no llegaron No llegaron No tienen máscara Hay un cuartel Acá Estaba un grupo De chicos Entre los cuales Están mis hijos Están ayudando En un cuartel En la zona De Taibaté Y Beronda Estrada Y Y bueno Otra localidad Está un poquito pasando De Taibaté Y De 15 Tienen dos máscaras Tres máscaras Perdón Discutado Usted tiene conocimiento De que esos elementos O parte de esos elementos Hayan llegado A otras provincias Se lo pregunto Por lo siguiente Sí Está bien La pregunta Sí Hay acá Un sesgo Partidario En el gobierno nacional Es decir Se trata de castigar A una provincia Que está gobernada Por un dirigente radical Y que pertenece A Juntos por el Cambio No Le contesto ahí Bueno Primero Yo Fui ministro del área Que era Autoridad de aplicación En el campo Ahí le podría contestar Hizo facto Porque automáticamente Además Estábamos en contacto Permanente con los Colegas de la región Más allá Que sean provincias De signos distintos Tenían muy buenas Relaciones Entre los distintos De producción Con agenda común Etcétera Pero en este momento Yo no le sé decir Lo que sí le sé decir Que acá Corrientes Ha llegado la ayuda Las primeras ayudas Llegaron a través De un municipio Del municipio De Mercedes De Mercedes Y no de la provincia La ley indica Que tiene que ser A través de la provincia La provincia Tiene que estar adherida A la ley nacional Y Corrientes Está adherida A la ley nacional Del fuego Es decir Nosotros Tuvimos siempre Adherido a la ley Nacional del fuego O sea La ayuda del gobierno Nacional Llegó al municipio De Mercedes No a la gobernación Exactamente No incluyendo aviones O sea Llegan Tres Aviones Hidrantes Cuando la La lucha Nacional del fuego Cuando empieza esto No había ni un solo avión Del sistema nacional Y en un momento Pone en posición Dos aviones Y al municipio De Mercedes Le asignan Tres aviones Y el resto De todas Perdón Disculpe Mi pregunta Es inevitable Mercedes Está gobernada ¿Por qué partido? O no tiene nada que ver En este caso Ah 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 Bueno Está bien Sí Uno no quiere Eso es obvio ¿Sabés lo que pasa? No, no, claro Como yo no conocía ¿Sabés lo que pasa Jorge? Lo que pregunta Osvaldo Pérez San Martino Es muy cierto Porque la audiencia A lo mejor no sabe Incluso a lo mejor Podía pensar Que era Mercedes San Luis O era Mercedes Provincia de Buenos Aires Entonces es bueno aclarar esto No, no Pero Mercedes Corrientes Mercedes Corrientes Que también son peronistas Me parece ¿En dónde? Mercedes San Luis Y Mercedes Provincia de Buenos Aires Sí, Mercedes San Luis Exactamente Pero lo que Digo Es importante esto Porque Rivera La bajeza La inmundicia Que es esto Que estamos privilegiando Cuando hay gente Hoy vi un productor Y la semana pasada Uno ha visto Las imágenes lacerantes Por televisión De gente que está llorando Que lo perdió todo Que el fuego lo devastó Porque el fuego Es una vez que se propaga El fuego Es incontenible Y vos decís Tardaron en mandar Los aviones hidrantes Lo acabo de ver Por televisión Recién acá En el monitor Que tenemos Donde está la foto De Fernández Con Camago Espínola O sea que tuvo Que ir a pedirle Camago Espínola Como si fuera esto Que venga alguien De mi signo partidario Que lo voy a escuchar Es una cosa Y te ponen En una situación Hasta mendicante Porque La desesperación Es tan grande Que yo justifico Cualquier acción Que se pueda tomar Que de donde venga Hay que aceptarlo Pero es Una situación De vasallaje La que te quieren imponer Eso es lo que nosotros Y que aparezca Por ejemplo Un influencer Como este chico El joven Santiago Maratea Que en 24 horas Recauda Más de 100 millones De pesos Cuando la ayuda Que ofrecía El Ministro de Agricultura Julián Dominguez Para toda la provincia Era de 200 millones De pesos O sea vos fijate Con 200 millones De pesos Hoy que pueden hacer Nada Nada Porque las pérdidas son ¿Sabe cuánto Estamos calculando Las pérdidas? No Las pérdidas Básicamente productivas Porque pérdidas De infraestructuras públicas En el caso de incendios No es como inundaciones Que se pierden infraestructuras Las pérdidas productivas Están cercanas A los 700 millones de dólares Y ahora ampliaron La ayuda Aparentemente La están ampliando A 700 millones de pesos O sea que van Con el número De pérdidas Pero con la diferencia De 108 pesos 108 veces La diferencia Entre el peso Y el dólar Es cierto Tomando el oficial Tomando el más bajo Tomando el oficial Otra cosa Para que tenga idea El número Que le estoy dando Porque si no 600 700 millones de dólares Por ahí Para una provincia Como la provincia De Buenos Aires No es significativo Pero acá representa El 20% Del 20% Del PBI Provincial Y nos lo está Pudriendo El PBI Provincial Implica El PBI Generado Los servicios Los valores Agregados Generados Por todas las actividades Servicios Comercio Sistema de gobierno Etcétera Todo el PBI El 20% Pero todo cae Sobre el lomo De los productores Usted se imagina La destrucción De riqueza Que hay acá Tremendo Se imagina La destrucción De riqueza Está moviendo Ante los ojos Hay días Que amanece El otro día Con 10 mil 5 mil hectáreas Quemadas De bosques De 30 años De 20 años De 30 años Que tiene un valor De 6, 7, 8 mil dólares Por hectárea En pie Digamos así como está O sea En una noche Se le queman 30 millones de dólares Más allá De riqueza Y esa riqueza Hay que volver a recuperarla Hay que reconstruirla El tiempo que va a llevar El tiempo que va a llevar Reconstruir Esa riqueza Que es Tiene una cantidad De años De trabajo Encima En el caso De los campos ganaderos Los pastizales Se van a recuperar Más rápido Lo que sí Hay pérdida Pérdida De alambrado Alambrado No quedó nada Más La temperatura Fue tan alta Que los alambres Ya no sirven más No se cambia post Y se vuelve a hacer Con el alambre Y se lo vuelve a usar No puede rehusar El alambre Porque Si se calcinó El alambre Usted cuando lo tensa Automáticamente Se le corta Y un alambrado Y un alambrado No tensado Más vale No haga nada Porque va a trabajar El alambrado Tiene que tensarlo Si no es tenso El alambrado No sirve No puede tensarlo Porque no resiste El alambre Porque está calcinado Hay que tirar Todo eso No sirve más Hay que hacer todo nuevo El nivel De inversión En alambrado Kilómetro Y kilómetro Y kilómetro Y kilómetro Alambrado Y se han quemado Estamos hablando De casi un millón De hectáreas Quemadas Otra cosa La seca afecta Aunque no se queme Porque si tenemos Seis millones y pico De hectáreas De pastizales Y cada ganadería Seis millones y piquitos Un millón quemada O 900 mil quemadas El resto También está afectado O sea La producción de hacienda Cae porque no hay Producción de pasto Porque ya viene Acumulando una seca Importante Aunque no se queme Usted pierde Pero si se quema Además pierde Y el tema Aforestar Los bosques Hay más de 30 mil hectáreas 30 mil hectáreas quemadas Es la producción De madera El 80% Es la producción De un año Y no sé si va a terminar acá No sé si estos son Números de cierre Seguro Eso va a decir Dios Nomás Porque la verdad Que lo humano No lo podemos pagar La pérdida Esto lo humano No lo podemos La recuperación De lo que es Los terrenos forestales Obviamente Como decías bien vos Va a demorar años Que es diferente Con los pastizales O lo que se destina Para la pastura De los animales Y que en muchos casos Los animales No sé si han podido Ser trasladados A otras regiones No afectadas Por el fuego No Algunos Algunos Que están alquilando Campos en otras provincias Además no vamos a ver De la provincia Como otras Otras contingencias Que tuvimos Que movíamos De un lugar a otro De la provincia Porque afectaba una zona Acá está toda la provincia Completa Entonces si quiere buscar Acá Puede ir acá Fuera de la provincia O sea En la provincia No quiero nada Que increíble Y sobre todo También Parques nacionales Que fueron afectados Si hay un daño ambiental El ambiente tiene Bastante resiliencia No hay mucho bosque nativo Nosotros tenemos 700.000 hectáreas Bosque nativo No son tantas En relación A otras provincias Nosotros somos Nosotros somos una transición Entre la selva misionera Y el bosque Claro Y en esa transición Tenemos mucho más Este Pastizales Humedales Que bosques 700.000 hectáreas Sobre una provincia Tiene 8 millones y pico De hectáreas O sea El 8 o 9% Del territorio provincial Son bosques nativos Están Los montes No están Estaparrados Están afectados Pero el bosque nativo Resiste Resiste mucho mejor Que el pastizal Inclusive el bosque nativo Resiste mejor Que la forestación Cuando el fuego Se mete en la forestación No hay forma No hay tanto daño En bosque nativo 100 pastizales Y el lideraje El lideraje Un millón 300.000 hectáreas Que tenemos Asignada A naturaleza Y El 40% El lideraje Está quemado Un millón De hectáreas El lideraje Jorge No quiero Ni hablar De los daños Sobre la fauna Inclusive De la cantidad De animales muertos Que hay Porque Tan rápido Se propagaba El fuego Son animales Que instintivamente Están preparados Para ir corriéndose Pero no le dio tiempo El instinto Quedó 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 Corto Para poder salvarse Querido Jorge Muchísimas gracias Pero antes que te vayas Te quería decir De qué manera La gente puede ayudar Más allá De todo lo que se está diciendo De los influencers De algunos clubes de fútbol Como River Argentino Junior Que están trabajando En esto Que la ayuda Llegue quizás A lo mejor Con mayor celeridad Cómo se puede colaborar Y con qué elementos Aparte Bueno Yo lo voy a pasar Y sobre todo Los guardaparques Ya que hablamos De la cuestión Del liderar Los guardaparques Nosotros tenemos En realidad Dos millones de hectáreas Protegidas No es solo Tenemos otras áreas Protegidas Y hay guardaparques Nacionales Y guardaparques Provinciales Nosotros tenemos Ayuda a todos Porque el fuego No hay fuego Nacional Seguro Acá hay fuego Y hay que combatir El fuego Así que Yo le voy a pasar Hay que ayudarlo Para que no estaban Con los elementos Necesarios Tampoco Pasamen Y algunos cuarteles Los cuarteles Que yo paso Son los cuarteles Más pobres O son los más recientes Hay cuarteles Que están bien Por ejemplo La de las zonas forestales Las mismas empresas Ayudan los cuarteles Y en general Hay cuarteles fuertes Es espectacular El trabajo Que están haciendo Pero me parece Que en esto Hay que ayudar Porque Hay cuarteles Que no tienen vehículo Villa Olivares Estaba acordando Que ahora Se le mandó ayuda A un grupo de chicos Villa Olivares No tienen vehículos Hicieron un carrito Que fabricaron Cuando empezaron Los incendios Un carrito Con hierro De chatarra Que le regalaron De los productores De la zona Hicieron un carrito Y lo tiran Con su propio vehículo Uno de carnicero El otro comerciante El otro pequeño productor Enganchan con su vehículo Y en el carrito A veces cargan Tambores de agua Y van a combatir El incendio De esa manera Con su vehículo Falta de todo Yo le voy a pasar Para no complicarle mucho Va a ser cuatro o cinco Cuarteles Que están con muchas necesidades O al celular de la producción O pasamelo directamente Al celular mío Que lo tenés Así que Bueno Yo te paso Te paso Al tuyo Insisto Hay gente que está Entrando al juego Sin máscara Máscara no tienen Entra Le dan Un kit de gotas Para los ojos Pudiendo evitar O sea Para que Si bueno No puedo parar el humo Por lo menos Te pone el kit Que tiene Que te ayuda A sobrepasar mejor El humo Falta guantes Falta gotas Falta todo Pero se está Está respondiendo mucho La gente Está respondiendo Y rápido Pero vamos a Yo le paso Y algunos elementos Para guardaparques Bueno Muchísimas Pero muchísimas Gracias Jorge Y a tu disposición Como siempre Ha sido un gusto Que trabajáramos Estos años juntos En la Cámara de Diputados Un abrazo enorme Igualmente Para vos Y ahora Tenemos en la línea Al diputado Jerry Milman Con quien vamos a hablar De varios temas Particularmente De Entre otras cuestiones Lo vinculado con Los shows Los shows Televisivos Que está montando Diariamente Sergio Berni Ahora que ha entrado También en su variante De combatir el fuego Y hacer declaraciones Estruendosas Que muchas veces Sabemos que son Como diríamos En la jerga Del tablón Fulbito para la tribuna Y no hay nada Consistente detrás Hola Jerry ¿Cómo te va? Jorge Enríquez Acá estamos en el estudio Con Ezequiel Domínguez Luis Sebasco Y Osvaldo Pérez San Martino Un gusto tenerte Y bueno Bien, bien Jerry ¿Cómo estás viendo esto vos? De lo que está pasando En corriente Ya recién hablábamos Con un colega tuyo Con Jorge Vara Y queríamos ver Cómo ves Cómo vos Porque en las últimas horas Habló mucho Que había habido un cambio En el manejo del fuego Del gobierno nuestro Del gobierno de Mauricio Macri Y que realmente Me parece Que son cosas Que no se compadecen Con la realidad Como el tema De esta ley Quiso sancionar Por suerte Yo la voté en contra La ley del manejo del fuego Que por 60 años No se podían vender Propiedades Que habían sido Afectadas por incendios Esto se demostrara Que el incendio Era o no Provocado Es hacer indisponible Propiedades Del dominio privado Entonces te quería ver La primera reflexión Es cómo estás viendo Esto de corriente Sin intervención Del Polifacético Artista Televisivo Sergio Berni Bueno La verdad Jorge Primero respecto Nosotros hemos presentado Un proyecto de derogación De esa ley Que impulsó Máximo Kirchner Y Carlos Geller Parece disparatado Yo diría Es anticonstitucional Esa norma Porque El derecho a la propiedad Está consagrado En nuestra Constitución Nacional No puede venir acá A regular Una ley Como lo hace La ley Manejo del juego Así que Pedimos la derogación Dice y llana De la norma Incorporando un artículo Para que quede claro Porque Como la ley No puede ser retroactiva Si no tiene un artículo Expresamente En ese sentido Como lo indica Nuestro código Civil y comercial Para que En el caso De los Propietarios Correntinos Les pueda caber La derogación De la ley Porque si no Van a quedar Atados A la ley Anterior Respecto De lo que Hace El ministro Berni La verdad Es que Me parece Muy bien Que las provincias Argentinas Colaboren Con la provincia De corrientes Porque Se ha desmadrado De tan naturaleza La causa Fruto de falta De previsión Del gobierno nacional Que ha aumentado En miles de millones De pesos El ministerio Del medio ambiente Sin embargo No ha hecho nada Para generar Licitaciones De alquileres De aviones De hidroaviones O de helivaldes Que son los Helicópteros Que tienen La posibilidad De apagar Los incendios No ha hecho Nada Respecto De eso Porque Es absolutamente Previsible Cuando nosotros Estábamos en el gobierno Y esta área No pertenecía A medio ambiente Sino pertenecía Justamente Al área Que tenía Bajo su mando Patricia Burris Y yo colaboraba En un ministerio Nosotros teníamos El manejo del fuego Y todos los Ya en agosto O en julio Hacíamos La licitación Para contratar Los aviones Y los helicópteros En Chile En Canadá Porque en la Argentina Era insuficiente Ahora Respecto al Show televisivo Del ministro De la provincia La verdad Es que Es lamentable Porque me parece bien Que manden los bomberos Los héroes Son los bomberos Y no el ministro Volando con Cámara de televisión Y Fuerza Buenos Aires Y parte de una campaña Ya a esta altura Grotesca ¿No? Porque lo que debería hacer El ministro Es volver a puerta 8 En la provincia De Buenos Aires Y ver de verdad Qué ha pasado Con 24 argentinos Que han sido víctimas Del descontrol Que tiene Respecto al narcotráfico Y al narcomenudeo En la provincia De Buenos Aires ¿Cómo juzgarías A la luz De la gestión Tuya De la gestión De Patricia Bueno que vos tuviste Un papel destacadísimo Lo que se hizo Lo que se avanzó En aquel momento Con unos números Realmente Imponentes Cifras homéricas De Derribos De bunkers Incautación De droga Quema de la misma Con esto que está haciendo Que parecería Te vuelvo a decir Fuegos de artificio Mirá José Lo que ocurre Es que El gobierno Tiene una filosofía Así lo ha planteado El ministro Berni Donde dice Que la lucha Contra el narcotráfico Está perdida Entonces Si uno tiene Esa filosofía No tiene ningún sentido Gastar ningún recurso Ni humano Ni material En dar una pelea Que está perdida Nosotros tenemos Una concepción distinta Obvio que es No es una guerra Todo o nada Uno no gana La guerra Contra el delito A cero Pero si lo hace Retroceder Y La ley El orden La posibilidad De que las fuerzas De seguridad Estén del lado De la ley La ejemplaridad Política Un montón De circunstancias Que colocan Al estado de derecho En el lugar correcto Y hoy el estado Está en el lugar Equivocado Y esto hace que Los delincuentes Se sientan autorizados No es casual Que cuando hay elecciones En los servicios Penitenciarios argentinos El Frente de Todos O Frente para la Victoria Como le vayan cambiando El nombre Ganen las elecciones No es una casualidad Ellos se sienten Más representados Por esta política En términos de seguridad Los delincuentes Se sienten representados Por el kirchnerismo Así que no No hay casualidad En este tema ¿Qué tal Jerry? Luis Sebastián ¿Cómo estás? Antes Disculpame Luis Quiero acotarte algo Tocaste justo un tema Que estamos viendo Acá en el monitor Que dice que En Ecuador Acaban de indultar A 5.000 presos Para descongestionar Las cárceles Como siempre Copiamos lo peor De cada país Me pongo a pensar Que no se les ocurrirá Acá hacer lo mismo ¿No? Ya lo hicieron Lo hicieron durante la pandemia De hecho durante la cuarentena Bajo el pretexto del COVID Se liberaron Varios miles Digamos ¿No? Que en definitiva No son Digamos Son la muestra Digamos Son lo que entusiasma Al delincuente Porque ¿Qué ocurrió Durante la cuarentena Más que sea De 2.000 Todo el territorio Termina siendo un número Este Esa es la ejemplaridad Digamos Y eso hace Que el delincuente Sienta que Bueno No va a preso Que Si va a preso Sale Mientras todos Estábamos en casa Los delincuentes salían Y el delito Se volvió mucho más violento Además Porque Obviamente Cuando uno va por la calle Y le arrebatan un celular Bueno Uno maldice Dice Que Sufre por un bien Que es muy oneroso Para la mayoría De los argentinos Pero Pero no termina siendo violento Y el delincuente Que no encontraba Nadie A la calle Terminó entrando En las casas Y entonces Cuando terminó En las casas Me dijo Por favor Me dan el celular Y me voy Bueno Quiso llevarse todo Y eso lo hizo Y eso lo hizo más violento Hizo con la gente Dentro de las casas Y se consiguió Un delito Mucho más violento Que el que teníamos antes Ante la inacción Del Estado Porque eso es lo gravoso No la actitud Del delincuente Que busca El que ha decidido Tomar esa vida Como método de vida Sino La ineptitud Y la inacción Del Estado Sí Pero además La forma absurda En que se hicieron las cosas Porque Vos fijate Que en ese momento La idea era Que tuvieran Arresto domiciliario Se sabía Que el arresto domiciliario No se iba a cumplir Que rápidamente Iban a volver A delinquir Pero además Si hubieran cumplido El arresto domiciliario Mandar una persona A esas casas En barrios precarios Que le estás transfiriendo La responsabilidad Del Estado Que tiene que mantener Al preso Se la transferís A la familia del preso Es decir Si se cumpliera La pauta ¿No es cierto? La familia Se tenía que hacer cargo De una boca más En una situación De pandemia Donde nadie tenía un peso Donde no se podía trabajar Y donde La mayoría Estaban hacinados Lo cierto Es que Lo que pasó Fue que esa pauta No se cumplió Y salieron Y volvieron a delinquir Rápidamente Es decir Fue todo Una cuestión Muy absurda Es decir Es para un libro Para un libro De Vargas Llosa Tipo Pantaleón Y las visitadoras Porque realmente Era una locura Y fijate vos Yendo a cuestiones patéticas Lo que ocurrió Con el tema De la droga De la droga adulterada Con estas personas Que murieron Que salieron rápidamente A detener al paisa Y a su gente A allanamientos Que si lo pudieron hacer En 24 horas Era porque sabían De su existencia Que estaban ahí Que era lo que Estaban haciendo Pero resulta Que finalmente La droga Que secuestraron No era la droga Adulterada Entonces Esto realmente Hay que tener A los habituales Sospechosos Que tienen elenco Ahí estable Que cuando necesitan Por una cuestión De oportunidad Los detienen Busquen a los asesinos Como termina Casa Blanca Pensaba en esa escena Claro Esa escena Y fíjense que Y fíjate vos Que ahora Con la jueza De San Martín Librando órdenes De allanamiento Yo recuerdo Que en ese momento Berni dijo Que tenían pedidas Las órdenes De allanamiento Desde diciembre Que no salían ¿No es cierto? Y que finalmente Es así ¿Cómo ves vos En ese contexto Esta cuestión Del manejo De la droga En comparación Con lo que se hizo En el ministerio En la época de Patricia Vamos a la A la tanda Un segundito Que viene el noticiero Dos minutos Jerry Y le contestás a Luis Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Muchas gracias A las 18 horas En la República Argentina En la ciudad de Buenos Aires Ahora con 25 grados De temperatura De un homenaje El 69% Tenemos el cielo Despejado Ucrania Decretó El estado De emergencia Y acusó a Rusia De agresión armada Por el reconocimiento De los separatistas La medida será 30 días Pero es prorrogable Además Los funcionarios De Kiev Hicieron un llamado A los reservistas Del ejército Mientras continúan Los entrenamientos De las unidades De defensa territorial Y de civiles Listos a defender Su país De lo que consideran Una amenaza rusa Desde luego Que se trata De una guerra civil En cierne Como la que ya vivió Ucrania Entre regiones Que apoyan A la Federación Rusa Que conduce Vladimir Putin Y aquellos que No quieren volver A estar bajo la órbita De lo que En otros tiempos Fue el imperio soviético Y quieren por el contrario Pertenecer a la OTAN Y ser más occidentales O tan occidentales Como los países europeos Por su parte El Consejo de Seguridad Nacional Y Defensa de Ucrania Decidió instaurar El estado de excepción En todo el país Tras considerar Como una agresión armada El reconocimiento Por Rusia De las autoproclamadas Repúblicas De Donetsk Y Lugansk Esto tiene un impacto Ya mismo En los precios De los productos Que exporta A la Argentina En distintos mercados Se observa Por ejemplo Que está ocurriendo Con algunos commodities Pero vayamos A lo que sucede Con la soja La soja Está para arriba Subió más de un 2% Su cotización Y alcanzó El precio máximo De 9 años Por supuesto Que esto se debe En parte A la ausencia De lluvias En Brasil Y en la Argentina Pero se suma También al conflicto Entre Rusia Y Ucrania Porque en ese país Europeo Se lo considera Como uno De los craneros Del viejo continente El conflicto En Ucrania Sigue impulsando El valor internacional De la soja Y también De los cereales En Buenos Aires Es un informe De Antonio La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios Punto com Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da Más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud Al 4629 3351 Podés asociarte Ahora Y aprovechar Tus aportes Llama al 4629 3351 Y asociate A MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia De servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 Renemp Número 117924 No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontra más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia La Cámara de Comercio 8181-65900 Cómo somos y cómo vivimos En la cuestión de la cuestión De Patricia Bullrich En cuanto a secuestro Record de drogas Procedimientos Y otras medidas Que se tomaron En cuanto a profesionalización Formación y capacitación De todas las fuerzas Destinadas a prevenir Y combatir el narcotráfico Y la ocupación del territorio Por parte del Estado Bueno La verdad que Más que preguntarme Es que preguntar a la gente Cuál es la opinión que tiene Sobre un modelo y el otro Me parece que está A las claras Cualquier encuesta De opinión pública Va a mostrar Que es lo que La sociedad pretende Que el Estado Le garantice La seguridad Pero lo que Luis preguntaba Y Y Luis Que ha sido procurador De la ciudad Y Más allá de las órdenes De allanamiento Yo les cuento Por ejemplo En Puerta 8 En febrero Que es donde Se produjo el punto de venta De esta De este opioide Que terminó Con la vida De 24 compatriotas Unos días antes Se detuvo A unos chicos Con el mismo producto La policía bonaerense Los detuvo La verdad que La policía bonaerense Quizás les salvó la vida Porque Si hubiesen consumido Ese producto A pocas cuadras De Puerta 8 Hoy no estarían vivos Si por fruto De ser detenidos Con esa sustancia Hoy Están vivos ¿Y qué debió hacer ahí Tanto la justicia Como la fuerza de seguridad? Y debieron Primero Mandar a investigar De qué sustancia Se trataba Esas bolsas Con el polvo rosa Segundo Utilizar las técnicas De investigación Que nuestro gobierno Aprobó Y poner un agente Encubierto Dentro De la Del escenario De Puerta 8 Y de esta manera Poder Tirar de la piola Para ver Quién era el vendedor Quién No sólo Quién estaba En el búnker Para vender El microtráfico Porque No se puede Comprender el microtráfico Si no se comprende El narcotráfico La droga No llega Al punto de venta Por gracia Hay toda una cadena Hay un distribuidor Hay un financiista Hay un importador En este caso Es un opioide Que no se fabrica En Argentina Como muchas De las otras drogas Orgánicas Inclusive Hay un transportista Hay una serie De la cadena Que cuando uno Encuentra eso Lo que tiene que hacer Es tirar de toda la cadena Y eso requiere Inteligencia criminal Requiere investigación Requiere otro tipo De actitud Y acá la verdad Es que hubo una alerta Porque Nada más simple Que a tres cuadras Fueron detenidos Con la misma sustancia Entonces Se debió actuar En este mano Y hoy tendríamos Veinticuatro chicos Con vida Digamos Chicos y chicas Y adultos Veinticuatro argentinos Con vida Sin embargo Esto ocurrió Y nadie se hace responsable Y se detuvo A un Vendedor De narcotráfico Como hay En todas las barriadas De los centros urbanos En el Gran Buenos Aires O en el Gran Rosario O en el Gran Mendoza O en el Gran Córdoba Este problema Existe en todos lados Porque No se ataca De manera central Digamos No hay No se ha reunido El Consejo de Seguridad Interior Desde que Aníbal Es ministro No hay una colaboración Entre las provincias Y la Nación Digamos El comprender Que no hay narcotráfico Sin ministro de tráfico Y no hay narcotráfico Sin narcotráfico Es un problema Vergonzoso Irresponsable Irrespetuoso No me alcanzan Los adjetivos Para decir Lo que pienso Del culebrón Entre el ministro De la provincia Y el ministro De Seguridad Nacional Y sería un culebrón Gracioso Si no fuera Porque en el medio Hay argentinos Que han Perlido la vida Sí Además Jerry Me parece que Hay una cuestión Que también es importante Que hay un cambio De paradigma Durante mucho tiempo En la Argentina Nos hemos planteado El tema del derecho A consumir Como una cuestión Propia De la protección Del artículo 19 De la constitución De las acciones privadas Pero hoy por hoy Toda la circulación Y manejo De los estupefacientes Está directamente Vinculado A estructuras mafiosas Y actividades mafiosas Entonces El cambio de paradigma Es muy importante Encontrar una persona Con escasa cantidad De droga En su poder No pasa Por verificar Si era para consumo Personal O era una tenencia Simple o no Sino que pasa Porque la persona Que encontrás Tiene que ser Una punta De un hilo De investigación Para poder avanzar Sobre las estructuras Del narcotráfico Porque los narcotraficantes Ya saben Que los que venden Tienen que andar Con poca cantidad Para poder justificar Esa tenencia Y el tema Es que los Tribunales Y los órganos De investigación En general Están en una zona De confort De decir La escasa cantidad No es relevante No los detengo No los mantengo En la ciudad De Buenos Aires Habíamos tomado Una tesitura Cuando asumimos La competencia Del narcomenudeo Que estaba Vinculada Con decir Nadie se va Por comisaría Salvo que sea Una cantidad Que la circunstancia Indique claramente Que era Para consumo personal Pero a la persona Se la identificaba Y después La idea Era trabajar Con un mapa Del delito Sabiendo Cómo circulaban Por dónde circulaban Si a la persona La agarrabas Dos o tres O cuatro veces Ya le ponías Otra mirada Porque lo importante Era avanzar En las estructuras Del narcotráfico Que me parece Que es lo que hoy No está ocurriendo Nuevamente A ver Luis Digamos Nosotros tenemos Si bien no tenemos Una ley De despenalización Del consumo Tenemos un fallo De la corte Correcto Que se penaliza Y eso es lo que Muchos jueces Y fiscales Terminan tomando Ante Un consumidor Con Pocos gramos De la sustancia En este caso La verdad es que Son micro gramos Ni siquiera Estos opioides Producen Efectos devastadores Con micro gramos Así que Ni siquiera Un policía En la calle Está en condiciones De evaluar Si la cantidad De sustancia Es poca o mucha Digamos Pero Lo que Bueno Como existe El fallo Uno puede Exculpar Al consumidor Ahora lo que No debe Dejar de hacer Es generar La investigación Uno tiene Dos maneras De perseguir El narcotráfico Uno parándose En la frontera En la aduana En los distintos lugares Por donde ingresa La Argentina Ese es un mecanismo Y llegar Y llegar hasta el punto De venta Y otro es Encontrar el punto De venta Y tirar la piel Al revés Y llegar al transportista Y llegar al acopiador Y llegar al Al financiista Y llegar al Pasador Digamos Toda la cadena De producción Nosotros Cuando estuvimos En el gobierno Así llevamos De un pequeño Punto de vista De venta En la ciudad De Buenos Aires Con el juez Torres Hoy integrante De la Suprema Corte De la provincia De Buenos Aires En aquel entonces Juez federal De la ciudad De Buenos Aires De un pequeño Punto de venta Llegamos Hasta el intendente Itatí Al viceintendente Itatí Al jefe De la policía De corriente En Itatí Un comisario De la policía Federal En Itatí Veinte Personas Que pasaban La droga Toda una Una asociación Idícita Vinculada Al narcotráfico Muy importante Que abastecía A importantes sectores De la ciudad Rosario Y de Conurbano Buena Herencia Así que Y la capital federal Entonces Uno puede Culpar a quien consume Lo que no puede Culpar es A quien vende Por eso El cambio de paradigma Y por eso Salir de esa zona De confort En la que se había ingresado A partir de esos fallos Como a Riola Pero perdón Solo esto A Riola Se ocupa Que fue un fallo Unánime Tiene una fuerza De precedente importante Se ocupa De destacar Que no legaliza El narcotráfico Lo dice varias veces Se refiere a una conducta Privada Del consumidor Y de Una droga blanda Como la marihuana Tampoco lo extiende Más allá de eso Pero yo quería Hacer una pregunta A propósito Ya que hablamos De Bernie Es menor Al lado de todo esto Que estamos hablando Es de análisis político Bernie dijo La semana pasada Algo así Como que Me fui del kirchnerismo Me resulta extraño Porque no se fue Del ministerio Ahora Él está puesto ahí Como un ministro político De un gobierno Kirchnerista No es que sea El jefe De cirugía cardiovascular De un hospital público Que está por concurso Y entonces es Irrelevante O debería ser Irrelevante Cuál fuera El signo Político Del gobierno Realmente Se fue Te pregunto Tu opinión Como Avesado político ¿Se fue del kirchnerismo O es un juego Que están haciendo? A mí me resulta Bastante curioso Esto A ver Lo que No es la política De la Argentina Como dos coaliciones Básicamente Mayoritarias Hoy tenemos Dos coaliciones Mayoritarias Y el gobierno Tiene parte del kirchnerismo Tiene parte del peronismo tradicional Pero está el partido comunista Está la gente grande Está El partido comunista revolucionario Qué sé yo Cuántos sellos Hay que ver Dónde se ubica Gaber Seguramente va a decir Que es parte del partido justicialista Y no No de la cámpora Por ejemplo Ahora A mí eso No me dice nada La verdad Honestamente Sus relaciones sentimentales Sus relaciones personales Que haga lo que quiera Digo Yo Es el ministro de seguridad De la provincia de Buenos Aires Y yo como bonaerense Digo Es un desastre Si es kirchnerista Si es peronista Si es del partido comunista No La verdad Me tiene Cero Digamos Un problema De unidad básica Al margen Al margen de su gestión No sé si no es Cristina Kirchner La que lo manda A hacer ese juego Porque me resulta Muy curioso Que siga siendo ministro Yo lo juzgo a él No por su pertenencia política Porque tranquilamente Uno puede tener En un gobierno Y convocar a alguien Que no es parte De su fuerza política Pero que tiene El expertise técnico Para llevar adelante Una buena política Pública Digamos No hace falta Ser afiliado Para ser un buen ministro Digamos Entonces ¿Qué hace él Con su militancia política? El problema Es su militancia política Yo lo juzgo Como funcionario público Y como funcionario público Es lamentable Al igual que El ministro de seguridad De la nación Yo ya les digo En el caso del ministerio De seguridad de la nación Ni me animo ya A pedirle la renuncia A nivel Fernández Porque me la pasé Pidiéndole La renuncia A la anterior ministra Sabina Frederick Cuando decía Que era más divertido Suiza Que la Argentina Porque en Suiza No había Que la Argentina Era más divertido Que Suiza Porque en Suiza No había delitos Y acá sí Y me pasé Pidiendo la renuncia Ahora cuando se fue Vino a nivel Fernández Entonces yo No quiero más La renuncia Claramente Habría que pasarlos A todos Por el tamiz Del artículo 16 De la constitución Que la idoneidad Es lo que debe Primar A la hora de Signarlo a los funcionarios Vimos un desastre Con Sabrina Frederick Hacés bien En recalcar Eso de Suiza Y la Argentina Y ahora lo vemos Con Aníbal Fernández Esto más allá De que la gestión De Patricia Burris Había sido excelente Hace que hoy La gente Como decía bien La juzga Y realmente La extraña Y añora Y añora que aquel momento Que habían bajado Los índices De criminalidad Todas las estadísticas Eran realmente Favorables En la lucha Contra la inseguridad Jerry querido Muchísimas gracias Por tu presencia En nuestro programa Y a disposición tuya El micrófono Cuantas veces Que quieras venir Aunque sea en forma remota A nuestro programa Gracias Con mucho gusto Jorge Un abrazo Un abrazo Y ahora seguimos Con otro tema Que se vincula A veces hay que Nosotros somos Demasiado Todos los que intervenimos En este programa Demasiado De compromiso Y eso que no tocamos Tema futbolero Borges O el tango Que ella daría Para esos programas Maratónicos Que había los sábados O los domingos Una suerte de remedio De sábados circulares De Mancera De Pipo Mancera Y ahora tenemos A la doctora Ana María Martínez Que vamos a saltar A otro tema Que es el traspaso De los colectivos A la ciudad autónoma De Buenos Aires Y como esto va a impactar En los bolsillos Sobre todo De aquellos que viven En la zona norte De la ciudad de Buenos Aires O en la zona norte Del conurbano Bonaerense Gracias Ana María Por esperarnos Y contanos un poco Cómo es esto Con unos números Que hoy nos anticipaste Que son bastante Duros por cierto Bueno Antes que nada Cuando Yo creo que Hay cosas que son Muy obvias Por ahí Para los que Como el doctor Teresa Martino Maneja mucho El derecho constitucional Pero se ve que Para ciertos funcionarios No son tan obvias Cuando hablamos De transferencia De servicios O transferencia De competencias En realidad ¿De qué estamos hablando? Estamos recordando Que la Argentina Es un país federal Primer punto Esto quiere decir Que como En principio Tenemos tres Órdenes jurisdiccionales Un orden nacional O federal Un orden provincial Y de la ciudad autónoma De Buenos Aires Y un orden municipal Como tenemos Tres órdenes jurisdiccionales La constitución Se ocupa Como corresponde De distribuir Lo que denomina Los poderes Entre nación Y provincia En realidad No se trata De poderes Se trata De atribuciones Y de competencias O sea De cuál es El ámbito En el que Las provincias Pueden actuar En forma Exclusiva Y excluyente De la nación Cuál es el ámbito En que la nación Actúa En forma exclusiva Y excluyente De las provincias Y cuáles son Los ámbitos En que estas Competencias Se ejercen En forma Concurrente Y que se supone Que además De concurrente De ser colaborativa Bueno Esta distinción Está hecha Con mucha claridad En la constitución Porque dice Que obviamente Las provincias Ejercen Todas aquellas Competencias Que no han delegado En la nación Para ser Digamos Para ser Un poco más Rápido La constitución Menciona esto En el 121 No vamos a enumerar Todas las Cuáles son Nacionales O federales Y cuáles son Provinciales Y de los autónomos De Buenos Aires Pero la realidad Es que En líneas Generales Podemos decir Que las atribuciones Inherentes Al gobierno central Son la dirección De las relaciones Exteriores Y satisfacer Las exigencias Generales De la nación Digamos Como para hacerlo Entre ellas Obviamente Está sancionar Los códigos De fondo Lo que Está establecido En el artículo 121 Y en el artículo 75 Ahora la situación De la ciudad De Buenos Aires Es diferente ¿Por qué? Porque la ciudad No es una provincia En el sentido De que No intervino En los pactos Preexistentes Para constituir La nación La ciudad Surge como ente Autónomo A partir de la Constitución Del 94 Eso ya todos Lo sabemos Y allí Claramente Se le Se dice Se le Reconoce La autonomía Y se dice Que va a tener Facultades De administración De jurisdicción Y legislativas Propias Cuando hablamos De facultades De administración ¿A qué nos Estamos refiriendo? Solamente Al gobierno Bueno Pero dentro Del gobierno Está también El tema De ejercer Competencias Por ejemplo Sobre los servicios Públicos Y acá Vamos directo Al tema Que nos Convoca Últimamente Cuando las Provincias Dicen Que la Ciudad Buenos Aires Se ve Beneficiada Por los Subsidios Que paga Que paga La nación A las Empresas De transporte Que Prestan Este Servicio Público Intraciudad Y los Interjurisdiccionales Entre las En la zona Denominada De Lamba En realidad Lo que omiten Decir Es que La primer El primer Reparto De dinero El gobierno Federal Que hace El gobierno Federal Recauda Todos los Impuestos Que son Coparticipables O sea Que hay que Distribuir Entre la Nación Y las Provincias Y la Ciudad Para Satisfacer Las Necesidades Y los Servicios Básicos De los Habitantes De esas Provincias Y de la Ciudad Autónoma Del 100% De esta Masa Coparticipable Que es el Total De ingresos Que tiene O sea No el Total De ingresos Hay algunos Impuestos Y algunas Retenciones Que no son Coparticipales Es el Grueso De los Ingresos Nacionales El Estado Retiene El Estado Federal Retiene El 43 Con 34% Y para Atender Qué Para Atender Qué Tipo De Servicios Fundamental Fundamentalmente La mayor Parte del Gasto Se va En Lo que Son Las Cuentas Previsionales Por un Lado Pero Además De 43 Con 34% Hay Un Punto Que El Gobierno Federal También Administra Que es Lo que Denomina La ley De Coparticipación Federal El Recupero Del Nivel Relativo De Algunas Provincias O sea Admitrariamente El Gobierno Federal Dice A Quién Le Destine Ese 1% Y Hay Un 2% De Adelanto Del Tesoro Nacional Perdón Un 1% Adelante Del Tesoro Nacional Y Un 2% Del Recupero Del Nivel Relativo De Las Provincias O sea Hay Un 3% Más Que La Nación Retiene O sea Que La Nación Redondeando Se Queda Con El 46% De Los Recursos Y Las Provincias De Este 54% Restante Cómo Se Distribuye Entre Las Provincias Se Distribuye Fundamentalmente Teniendo En Consideración Qué Servicios Estas Provincias Proveen A sus Habitantes Por Un Lado Qué Competencias Estas Provincias Ejercen Y Además Tratando De Garantizar Que Hay Una Suerte De Equidad Social En Todo El Territorio Nacional Para Lograr Esto Como La Ciudad Autónoma De Buenos Aires Cuando se Sanciona La Ley De Coparticipación Federal En El año 87 Que Es La 23 548 Todavía No Era Ciudad Autónoma O sea No Participa De Este Reparto Recién En El año 88 O sea El año Siguiente Se Le Da A La Municipalidad De La Ciudad Buenos Aires Antes De Ser Ente Autónomo Un 1.4% Del Total De Estos Ingresos O Sea De La 93,66% El 1.4% Le queda A la Ciudad De Buenos Aires Eso En El 88 Ahora Bien ¿Qué pasó Del 88 Para Acá A fin De Cumplir Con El Mandato Constitucional La Ciudad Empieza A Asumir Las Competencias Administrativas Algunas Judiciales Y Legislativas Que La Constitución Le Otorga Entre Esas La Primera Que Asume Es Cuando Crea El Fuero Contencioso Administrativo Y Tributario O sea De La Justicia De La Ciudad Asume La Competencia En Materia De Ejecución Impositiva Esto Hace Que El 50% De La Carga De Los Tribunales Civiles Nacionales Automáticamente Pasa Al Poder Judicial De La Ciudad ¿Recibió Alguna Compensación Por Esa Transferencia De Competencia A La Ciudad? No Cero Peso Los Tribunales Nacionales Civiles Se Vieron Beneficiados En Tener La Mitad De Trabajo En Ningún Momento El Gobierno Federal Modificó La Composición De Estos Tribunales Viendo Que Tenían La Mitad De Trabajo No Los Redujo A La Mitad Ni Siquiera Hizo Ningún Tipo De Reorganización Ni Reestructuración De Estos Tribunales Viendo Que Tenían La Mitad De Trabajo Y A La Ciudad No Le dio Un Centavo Después Se Transfirieron Gran Parte De Las Competencias Penales A Punto Tal Que Quedó Prácticamente Vacío De Contenido Todo El Fuero Correccional De La Justicia Nacional Eso Hizo Que En La Época Del Ministro Gravano Se Unificara El Fuero Correccional Con El Fuero Criminal De Instrucción Porque No Tenía Sentido Entonces Se Amplió La Cantidad De Juzgados Que Tenían Las Competencias Criminales De Instrucción Porque Los Tribunales Correccionales Se Habían Quedado Sin Competencia ¿Cuánto Dinero Recibió La Ciudad A Cambio De Asumir Todas Estas Competencias En Ese Momento Cero Peso Las Competencias Empiezan A Transferirse En El A 2004 Termina Hasta Donde Llegamos Se Aceptan Finalmente En El Año 2018 Prácticamente En Forma Integral Y Sin Embargo La Nación Tiene Una Deuda Con La Ciudad De A Valores Del Año 17 Más O Menos Unos 2.200 Millones De pesos Que Nunca Pagó Y Además Hay Una Tercera Transferencia Que Es La Transferencia De Los Servicios De Seguridad O Sea De La Policía Tan Remanido Por Las Provincias Diciendo Que Se Le Había Ampliado A La Ciudad Al 3.75% Su Co-participación Siempre Hablando De La Participación Primaria Porque Este 3.75% Sale De La Parte De Nación No De La Parte Que Se Distribuye Entre Las Provincias Del Reparto Primario Del Reparto Primario La Participación Primaria Porque La Nación Deja De Provincias Esa Transferencia De Recursos No Le Afectaba Dado Que Era Plata Que La Nación Ya Gastaba En La Ciudad Cuando La Nación Tenía La Policía Federal En La Ciudad Gastaba Esa Plata Lo Único Que Hizo Fue Un Asiento Contable En Lugar De Gastarlo La Nación Lo Gasta La Ciudad Pero Es El Servicio Prestado Por La Gente aclaramos Que Es Servicio De Seguridad Metropolitana Si Si Ahora Con El Agravante De Que Cuando Vuelven En El Último Consenso Fiscal A Revisar Se Baja Esa Coparticipación Al 3 20 Por Ciento De La Ciudad Y Por Decreto Este Gobierno Decide Volver Al 1 4 Por Ciento Quiere Decir Que La Ciudad Ahora Gasta En En El Fuero Contencioso Administrativo Y Tributario Siendo Que Las Ejecuciones Fistales Demanda Más o Menos El 98% De Los Casos Que Tramitan En Ese Fuero En El Fuero Penal Contravencional Y De Faltas De La Ciudad Donde Insisto Prácticamente Todas Las Competencias Del Fuero Correccional Nacional Son Ejercidas Por La Ciudad Y En El Servicio De Seguridad De La Ciudad Todos Estos Gastos 1.4% Que Recibía La Ciudad En El 88% Cuando Ninguno De Estos Servicios Era Prestado Por La Ciudad Sino Que Eran Prestados Y Pagados Por La Nación Son Ese Mismo 1.4% Es Lo Mismo Que Estamos Recibiendo Ahora Con Toda Esta Masa De Servicios Y Competencias En Ejercicio Pleno Y Gastando Dinero De Los Contribuyentes De La Ciudad Eso Es El Primer Punto A eso Le Tenemos Que Agregar Que Ahora Otra Transferencia Que Se Hizo Fue La Famosa Transferencia Del Subti Del Premetro Esta Transferencia Del Subti Del Premetro Se Hizo Solamente Con La Transferencia De Los Subsidios De Un Solo Año A La Ciudad Y Ahora Pretende La Nación Transferir El Digamos La Competencia Y La Administración Sobre Las 33 Líneas De Colectivos Que Funcionan En Forma Exclusiva En El Territorio Antes De Abordar Este Tema Tenemos La Pausa Del Noticiero La Tanda Gracias Vamos La Radio Somos Tu Voz Vamos Con ECO Siempre La Verdad Y La Mejor Inform Información El Mejor Gimnasio Te Espera Elegí Las Clases Que Quieras En Un Fizz Vamos A Cuidarte En Un Fizz Venís A Encontrarte Cómo Prevenir Dengue Zika Y Chikungunya Sin Criaderos No Hay Dengue Limpia Tu Patio De Objetos Que Acumulen Agua Elimina Agua Estancada De Recipientes Reemplaza Con Tierra O Arena El Agua De Tus Flores Tap Los Tanques De Agua Y Cisternas Tira Y Perfora Llantas Para Que No Acumulen Agua Limpia Floreros Y Debederos Recordá Sin Criaderos No Hay Dengue Intendencia Menéndez No Aplaudamos Al mosquito Combatámoslo En serio Para Combatir El Dengue El Zika Y El Chikungunya Evitemos Que Los Mosquitos Piquen Y Se Reproduzcan Usemos Repelentes Coloquemos Tules En La Cuna De Los Bebés Y Demos Vuelta Contenedores Para Que No Se Acumule El Agua Si Tenés Fiebre Alta Dolor De Cabeza Y Dolor Muscular No Te Automediques Y Acudí Al Médico Encontrá Más Información En Argentina Unida Ministerio De Salud Argentina Presidencia Informate En Ecomedios Punto Com Seguinos En Facebook Ecomedios Live Escribanos Escribanos En Tu Ciudad Nuestro Consejo Es Prevenir Problemas Colegio De Escribanos De La Ciudad De Buenos Aires Consejo Federal Del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario Auspicia Este Programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez Más Profesionales ¿Conocés Los planes De Salud De Andar La Obra Social De Los Viajantes Vendedores Planes Para Empleados En Relación De Dependencia Monotributistas Y Particulares Solicitando Asesor Comercial Al 0810 345 0184 Y Seguimos Con el Programa Tenemos A la Doctora Ana María Martínez Especialista En Estos Temas Tanto Tributarios Como Inherentes Al Derecho Comercial Y Habíamos Quedado Con La Pregunta En El Aire De La Transferencia Del Metro Del Subte Y De Ahora Las 33 Líneas De Telefono Que es Este Telefono Las 33 Líneas De Colectivo Que Circulan Diariamente Por La Ciudad Buenos Aires Que Empiezan Y Terminan Dentro Del Ejido Metropolitano Lo De Telefono No sé Por qué Me Salió No se Enoje El Operador Ana Pero Más Allá De Entender Que Empiezan Y Terminan Su Recorrido Dentro Del Territorio De La Ciudad Lo Que Hay Que Tener Claro Es Que Normalmente Los Servicios De Transporte De Pasajeros Interurbanos Deben Ser Coordinados Por Eso Hasta Ahora Más Allá De Que Por Un Tema Exclusivamente Fiscal La Nación Pretende Tirarle Por La Cabeza Al Gobierno De La Ciudad Las 33 Líneas Intra Territorio De Autorizadas Evaluados Sus Recorridos Evaluados El Monto Y El Nivel De Los Subsidios Que Se Les Otorgan En Forma Conjunta Como Se Hacen Con Aquellas Líneas Que Tienen Parte De Su Recorrido En La Provincia Buenos Aires Fundamentalmente Del Conurbano De Los Partidos Del Conurbano Y Parte Del Recorrido En La Ciudad Eso Por Un Por Otra Parte Lo Que Más O Menos Paga Aproximadamente De Subsidios A Estas A Estas 33 Líneas El Gobierno Nacional Yo No Me Acuerdo Exactamente Pero Creo Que Son Algo Así Como Unos 9 Mil Millones O Unos 13 Millones De pesos 13 Millones De pesos Al Año Lo En El Monto De Subsidios Realmente No Es Una Cantidad De Dinero Sustancial Se Como Pasó Cuando Se Transfirieron Las Escuelas Secundarias O Se Transfirieron Los Hospitales De La Nación A Las Provincias Eso Si Fue Digamos Más Equitativo En Tanto Se Les Transfirieron A Todas Las Provincias Acá Se Pretende Transferir Estas 33 Líneas Sin Los Subsidios O Sea Si El Estado Nacional Gasta En Subsidiar El Transporte Urbano De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires 13 Mil Millones De Pesos Al Año Y Ese Y Ese Servicio Pasa A La Órbita Del Gobierno De La Ciudad Tal Y Como Dispone La Constitución Por El Artículo 75 En el Ciso Segundo Si hay Transferencia De Competencias O Servicios De La Nación A Las Jurisdicciones Provinciales O De La Ciudad Debe Ir Con La Reasignación Presupuestaria Que Corresponde Como Repito Y Con Esto Cierro Así Como Todas Las Transferencias Que Se Le Hicieron A La Ciudad En Más Menos Medida Vinieron Sin Los Recursos Presupuestarios Nuevamente Es Altamente Probable Que Suceda Lo Mismo Con Los Colectivos Lo Cual Llevará A Que La Ciudad Nuevamente Acude A Corte Para Que Se Intime A La Nación A Que De Cumplimiento Con El Mandato Constitucional Tal Y Como Lo Hizo En El Caso De Las Competencias Judiciales En El Caso De Las Competencias De La Policía O Sea Del Traspaso De Competencias De Servicio De Seguridad Y De Las Competencias Judiciales Pero No No Perdamos De Vista Primero Que Estos Subsidios No Afectan En Forma Alguna Eso No Es Así El Que Paga El Transporte En La Ciudad Es El Gobierno Federal Con El 46.34% De Los Recursos Que Retiene Eso No Va A Beneficiar Al 53.66% De Los Recursos De Las Provincias En Forma Alguna Y Esto Hay Que Decirlo Claro Siempre Se Hace Ese Argumento Falsamente Federalista Lo Lo Pasaba Con La Justicia De La Ciudad Vos Lo Dijiste También Y Lo Escriben Y Lo Repiten Y Es Manifiestamente Falso Como vos Estás Diciendo Surge De La Distribución Primera Surge De Recursos Que Tiene La Propia Nación Surge De La Ley Y Además La Ciudad Está Recibiendo Más Allá De Que Aporte El 24% De Esa Masa Coparticipable Que Está Bien Por Un Tema De Solidaridad Con Está Bien Que Reciba Por Ahí Menos Que Lo Que Aporta Pero La Realidad Es Que Aporta 24% A La Masa Coparticipable Se Lleva El 1.4 Que Se Llevaba En El 88 Cuando Era Municipalidad O sea Era Un Municipio No Tenía Entidad De Ciudad Autónoma Y No Tenía Transferido Los Servicios Como Los Tienen Transferidos Ahora El En la Época De Doaldes Se Firma Lo Que Se Llama El Primer Pacto De Financiamiento Entre La Nación Y La Ciudad Autónoma Que Lo Que Hace Ratificar Este 1.4 Que Surge De Un De Lo Que Se Le Otorga Por Un Decreto A La Municipalidad O sea El Antecedente Es Lo Que Recibía La Municipalidad En El año 88 Pasa Recibir Lo Mismo En El Año 2003 En 2002 Por El Primer Acta De Financiamiento Pasa Recibir El Mismo Punto 1.4 No Ejerciendo Ninguna Competencia Después Se Elevó Al 3.2 Durante La Época De Macri Cuando Se Transfirió La Policía Que Después Se Lo Sacaron Que Son Los 70 Mil Millones Que Nos Sacó El Año Pasado Los Porteños Porque Esto No Se Porque La Ciudad Siempre Ha Esquiva Al Quisinerismo Se Lo Saca Todos Los Porteños Que Nos Vamos A ver Castigados Por La Decisión Del Gobierno Central La La Realidad Es Que El Primer Año Que Se Modifica Este 3.50 Porque Originalmente Era El 3.75 Después Pasa A ser El 3.50 Cuando Se Firma El Consejo Fiscal Del 17 Entre Nación Ciudad Y Todas Las Provincias No Es Que No Lo Firmaron Todas Las Provincias Este 3.5 Representaba En ese Momento 78.000 Millones De Pesos Y El Costo De Sostener Los Servicios De Seguridad De La Ciudad Estaba Más No Perdón Representaba Si 70.000 Millones De Pesos Como Vos Decís Porque Y El Costo De Sostener Las Fuerzas De Seguridad De 78.000 Millones De Pesos O sea Que Ya La Ciudad Arrancaba Con Un Déficit De 8.000 Millones Ahora A Dinero De Hoy Calculamos Por Los Efectos De Inflación Que Debe Estar Más O Menos El Costo De Mantener Estos Servicios De Seguridad Y Por Lo Menos En 300.000 Millones De Pesos Ahora ¿Cuál Es La Circunstancia Política En La Que Se Da Esto Que No Es Casual Por Un Lado El Gobierno Nacional Pretende Ahorrarse Algunos Recursos Es Lo que Vos Dijiste Pero Además Se Va a Ver En La Necesidad Por El Acuerdo Con El Fondo Monetario Y Porque Así Debe Hacerse Con Acuerdo O Sin Acuerdo Porque Es Absurdo Lo Que Pagamos En Materia De Transporte Los Porteños Deberá Aumentar Las Tarifas Entonces Quiere Buenos Aires Pero Por Supuesto Esto Tiene Que Hacerse En Forma Bilateral Y Con La Transferencia De Los Recursos Que Corresponda Claro Que La Ciudad Idealmente Para Quienes Creemos En Autonomía Amplia Debería Tener La Regulación De Su Transporte Público Interno Y Yo Iría Más Allá Tratándose De La Ciudad Y Gran Buenos Aires De Una Región Metropolitana Porque No No Cambia El Transporte El Tema Del Medio Ambiente Y Otros Tienen Una Naturaleza Tal Que No Culminan En La General Paz Idealmente Si Fuéramos Un País Bien Organizado Y Hubiera Buena Fe De Todas Las Partes Se Debería Crear Una Autoridad Regulatoria Metropolitana Exacto Que Como Creo Que Eso Falta Mucho Una Comar Del Transporte Fue un Poco La Idea Que Se Tuvo Cuando Se Generó En AISA Este Sistema De Codirección Entre Nación Ciudad Y Provincia De Buenos Aires En El Caso El Transporte Alcanzaría Con Que Este Ente Como Bien Decís Osvaldo Sea Provincial Y De La Ciudad Claro El Punto Nuevamente Está En Que Si Efectivamente Lo Que Se Quiere Es Tal Y Como Pasó En El Subte Que Ustedes Recordarán Que Lo Primero Que Pasó Es Que El Boleto De Subte Se Duplicó El Costo Del Ticket Se Duplicó Y Acá Es Altamente Probable Que Pase Lo Mismo Que Además Es Lógico Que Suceda No Es Lógico Subsidiar El Transporte Salvo Por Lo Menos En La Medida En Que Lo Subsidia Acá No Lo Lógico Es Subsidiar La Demanda No La Oferta Esa 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 Con esto Yo Más o Menos Voy Cerrando Salvo Que Que Quieran Que Sigamos Hablando Este Tema Como Bien Dijo Osvaldo Y No Es Un Tema Menor Se Requiere Como En Toda Transferencia De Servicios Y De Competencias El Acuerdo Entre La Nación Y La Provincia O En Este Caso La Ciud Buenos Aires Y este acuerdo implica necesariamente un acuerdo interjurisdiccional que debe tener aprobación legislativa en el Congreso de la Nación y en la legislatura de la ciudad en este caso. Como pasó en las transferencias de las competencias penales de la Nación a la ciudad, que se requería dos normas, una nacional y otra local. Ana, muchísimas gracias, fue muy clara tu explicación y te esperamos el próximo miércoles para hablar de otros temas, sobre todo este a lo mejor puede sonar más a coyuntura por el traspaso de las líneas de colectivo a la ciudad, pero seguimos con los otros cuatro temas, las grandes reformas que requerimos todos los argentinos, la tributaria, la laboral, la previsionalidad sindical. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias. Adiós. Bueno, y nosotros seguimos en estos últimos 15 minutos de programa, muy interesante, muy interesante lo que dijo Vara, y la verdad que el diputado Vara, el diputado Milman con el tema seguridad, Ana María Martínez con, hemos abordado varios temas, Ucrania, Corrientes, la inseguridad, la droga, y veo acá por el monitor nuestro cosas que me sorprenden. Primero ya había dicho el tuit de Alberto Fernández o de la vocera, que da lo mismo, porque aparte parece que Alberto Fernández fuera ahora el vocero de la portavoz, porque tuitea lo que dice la portavoz. Bueno, cosas veré de Sancho, ¿no? Por un lado eso y por el otro lado lo que veo es que va a ir ahora recién el viernes, o sea, como si, bueno, a lo mejor pensará que, como decía la vicepresidenta de Venezuela, el virus se suspendía por una semana, o sea, pueden salir libremente, a lo mejor dice hasta el viernes se suspenden los incendios, voy al viernes. Es tristísimo, por cierto, y va porque aparece la foto en el tuit que se lo pidió el surfista, ¿no? El surf, el... Sí, creo que sí. Camau Espino, la hoy senadora por la provincia de Corrientes. Es lamentable, pero acabo de ver que Camandie en el informe que está rindiendo en el Senado por la interpelación que le promoviera, que le iniciara la Cámara, la Alta Cámara de la Nación, está diciendo que la culpa, los incendios fueron intencionales. Esto ya, disculpen la expresión, es miserable. Otro calificativo no se le puede poner. Y además señala, porque está rindiendo un informe, aparece un tuit, se ve que tiene una pantalla donde está pasando un PowerPoint, no sé lo que está pasando, donde señala que se juntaron con un especialista mundial para el control del fuego y por todos los temas de medio ambiente, como si ese hecho fuera un hecho realmente explosivo, un hecho determinante que el fuego se detuviera. Manden los recursos que, como decía Vara, reclaman los bomberos voluntarios de la zona, que de 15 bomberos en un cuartel, dos solamente tenían máscaras. No sean canallas, no sigan haciendo estas cuestiones porque en el medio se está muriendo gente. En el medio tenemos una provincia devastada por el fuego. Sean responsables una vez y no castigan una provincia porque tiene la poco feliz idea de votar a un gobernador de signo distinto. Si a Valdés lo redigieron, con la mayoría que lo redigieron, es porque las cosas no las debe haber hecho mal. Osvaldo se sale de la vaina por hablar. No, no, te iba a decir, supongamos que hubiera habido algunos hechos intencionales, ¿no? Bueno, está bien, eso es lo que origina. Después hay que actuar y lo que se le reprocha a él es que no actuó, o actuó tarde y actuó mal. Y lo hizo, como decía hace un rato el diputado Vara, de una manera sesgada, porque todo lo que él dijo que le enviaba la ayuda a Mercedes, a la ciudad de Mercedes y no a otras, o no como correspondía directamente a la gobernación para que la distribuyera, bueno, da cuenta de un enfoque partidista que hace el gobierno nacional. Y eso es lo que se le reprocha. No sabemos cómo se originó, quizás no se lo sepamos nunca, pero había que actuar en forma rápida y eficaz y eso es lo que él no hizo. Que la justicia dilucide después las responsabilidades penales que pudo haber habido. Sí, Ezequiel. Te quería agregar el dato, hablábamos del fideicomiso creado por la Nación, el año pasado fue la ley que crea el fideicomiso que tiene 2.640 millones de pesos para combatir el fuego a nivel nacional. Déjame decirte, este era el primer incendio grande desde que se creó el fideicomiso, era de alguna manera el bautismo de fuego de este fideicomiso, de esta nueva política pública que sacó el mismo kirchnerismo y tendría que haber hecho todo para que esta política pública se luciera en este momento. Y sin embargo, ante el primer fuego, se cayó todo a pedazos. 2.640 millones de pesos que no sabemos dónde están. Jorge, algo que quieras seguir comentando este tema. No, no, no. Como decía Santo Biasati, voy a cambiar el ángulo de la información y traer un nuevo tema a esta mesa. Por un tuit que leí hoy, es de un profesor de... Un hilo de tuits, un profesor de geografía de la provincia de Buenos Aires. ¿Me permiten que se lea el hilo? ¿Cómo no? Porque es bastante... Lea de Cicabandí, se la pasa leyendo disparate. Yo también. Seguramente lo tuyo no va a ser... Va a ser disparatado el texto, pero no lo... No, el texto va a saber que nos revela una realidad, que no es que nos revela porque lo suponemos, pero acá con datos muy precisos. Este profesor de un secundario en la provincia, dice... Y tuvo bastante... Lo leo además porque tuvo bastante repercusión hoy en Twitter. La evolución de las mesas de examen de diciembre y febrero. Entonces, hace cronológicamente cómo fue. Uno. Se tomaba todo el programa. Como nos pasaba a nosotros. Si te llevabas una materia, dabas toda la materia. Si dejabas colgada una bolilla, agárrate Catalina. Te caía esa bolilla y aplazaba. Eso era en el paleozoito inferior cuando estuviamos nosotros. Dos. Después. Se tomaba solo lo que se había visto. Eso ya fue una etapa posterior. Pero sigue la cosa. Tres. Después. Se tomaba solo lo que no aprobó. Cuatro. Siguió. Si nos entregaban la hoja en blanco, teníamos que llenar una planilla detallando todo lo que tomamos. Cinco. En vez de dos previas, empezaron a pasar con tres. Y la tercera la daban después. Seis. Se deja de tomar examen para pasar a, entre comillas, recuperación de contenidos. En cuotas y cuando quieran. Siete. Las previas o pendientes ahora son por área. Es decir, se pueden llevar varias áreas y eso implica muchas más materias. Ocho. Si de un área con dos materias se aprueban una, aprobaron el área. Es decir, dan bien lengua y mal inglés, aprueban ambas. Nueve. No se los va a calificar más con número hasta fin de año. Literalmente, un alumno que no sabe nada de nada, puede aprobar cualquier año del secundario y hasta el nivel entero. Y pregunta a este profesor, ¿cómo pretenden que los docentes estemos motivados? Si es lo mismo enseñar o no. Para eso miren videos de YouTube y listo. Muy triste. Fin de la catarsis pone. Y tremendo todo el hilo de comentarios de los padres ratificando lo que dice este profesor que ven en sus hijos, ¿no? Sí, perdón. Es una tendencia cada vez mayor al facilismo. A que hay un derecho, como un derecho humano, un derecho adquirido a aprobar, a obtener el título con independencia de los conocimientos que se hubieran adquirido. Bueno, esto se torna suavemente grave cuando pensamos que después esto mismo se puede llegar a repetir a nivel terciario. Y se torna más grave cuando uno, por ejemplo, tiene que estar explicando la diferencia que hay entre un sistema parlamentario y un sistema presidencialista. Porque, por ejemplo, la gente piensa que va a vota y como por arte de magia, como si fuera a invocar un conjuro, ya se solucionan todos los problemas del país. Esto que acaba de decir Osvaldo, no sé quién es el que lo manda. Sí, es un nombre, ahora lo busco, es un nombre de fantasía, digamos, Twitter, a ver, no sé si... Porque la verdad... Mariano. Mariano, sí. Perdón, arroba los martes uno, no sé, él pone en su biografía, guía de turismo, profe de geografía, maratonista, proyectos, bueno, distintas cosas. Pero lo que decimos es que esto revela la poca intensidad que tiene la enseñanza argentina. Esto es también porque lo dijimos muchas veces acá, los docentes dejaron de ser maestros o profesores para ser trabajadores de educación. Los padres pasan a ser delegados sindicales de los hijos en sus reclamos frente a los directores. No es la primera vez que vemos una mujer que va y le pega un tortazo a la profesora o a la maestra porque el hijo no pasó. O sea, esto es la degradación de la sociedad. Y esto hay que puntualizarlo, es una batalla cultural que se comenzó a perder en el año 2003. Lo que acaba de decir Osvaldo Pérez San Martino, es el derecho, que hay un derecho humano a obtener el título a costa de cualquier sacrificio. A costa de lo que sea, o sea, sin hacer ningún sacrificio. Piensen ustedes que esto es más grave porque en algunas universidades se dan exámenes por el sistema multiple choice, o sea que te dan tres variantes. Entonces, nosotros me acuerdo que íbamos a la facultad, está bien, vos dirías el paleolítico inferior, pero vos ibas a la facultad, nosotros casi todas las materias tenían 15 bolillas. Te pasaban de una bolilla de elegías, sacaba una bolilla porque era para evitar alguna suerte de discrecionalidad por el profesor, entonces sacabas una bolilla y se circunscribía ese tema. Pero no invalidaba que te pudieran preguntar de las otras 14 bolillas. Esto se ha ido degradando y por eso tenemos el nivel intelectual y cultural que tiene la Argentina. Fíjate, por ejemplo, en lo que se llama la repitencia, los alumnos que repiten de año, se cree, se dice entre los expertos que hay que hacer todo lo posible por evitarlo, porque esto trae daños a los chicos, inclusive psíquicos, familiar. Por supuesto, ¿quién estaría en desacuerdo con eso? Ahora, ¿cuál es la forma? No es pasar de año a cualquiera de cualquier manera, sería trabajar con esos chicos que están rezagados en la incorporación de conocimientos, muy especialmente, en forma intensa, para que igualen el ritmo de los otros. Acá, inclusive con la pandemia, cuando no hubo clases directamente, por un año, por lo menos, creo que se hizo pasar, me parece que se hizo pasar de grado completamente. ¿Y qué es lo que había que hacer? Había que hacer ese año de nuevo porque, digamos, en las escuelas públicas, lamentablemente, en las escuelas primarias públicas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no se dio absolutamente nada. Es falso que se haya dado, porque esos chicos y muchos en barrios humildes no tenían acceso a la tecnología, ni los profesores se ocupaban tampoco, ni las maestras, de hacerles llegar el material, ni las familias de esos chicos tenían la formación, la capacidad, o el tiempo, porque trabajaban ambos padres para ocuparse de ellos. Entonces, ¿qué problema hay que estuvieran un año más en su carrera escolar? Si no, si consideramos que la adquisición de conocimientos es irrelevante y que lo que es importante es irse con un título, pero evitemos directamente la laboriosa ida a la escuela, los edificios, los sueldos, no sirven para nada, entonces. Bueno, pero es porque es que pasa, y esto es grave, ¿sabés qué? Osvaldo, vos no llegaste a vivir la época, porque eras muy chico, o no sé si todavía vas a decir que no habías nacido, creo que no habías nacido. Bueno, en el año 73... ¡Eh, yo estaba séptimo grado! Séptimo grado, bueno, lo quise ser galante, pero no me salió bien. Es un veterano. Es un veterano, sí, es cierto. Claro, cumpliste el deceno, ¿verdad? Sexagenario. Sexagenario. Entonces, yo, en el año 73, en la Universidad de Buenos Aires, había un rector que había que aprobarlo a la gente a costa de cualquier... de lo que dijeran, porque la universidad tenía que ser facilitadora de que los chicos pudieran acceder a un título universitario. En el caso de Derecho, era grave, pero en el caso, yo lo vi, y me tuve que ir a la facultad, porque querían que aprobaran Derecho Administrativo sabiendo nada más que los elementos del acto administrativo. Olvídate del contrato de suministro, el contrato de obra pública, no, no, nada más que esto. Con esto ya pasabas. Era la pregunta que vos la hacías. Habías fracasado en la bolilla que sacó en la otra bolilla, la pregunta, y se decía, te decían, y venían a robar las materias, robarse, se llamaba así. ¿Qué pasa? En medicina era mucho más serio, pero como había una conciencia por parte de la sociedad, cuando reclamaban a un abogado o un médico en determinado organismo, institución, lo que fuere, específicamente decían, privado desde ya, y algunos públicos también, específicamente decían, abstenerse a aquellos que se recibieron entre los años 73 y 75, porque sabían que esos eran realmente unos burros, vamos a ser sinceros. Hoy yo veo algunos que estudian a distancia por múltiple hecho, o sea que te dan tres variantes. Vos con un poco de sentido común la pegás, ¿viste? Entonces, eso es lo que uno... Por descarte. Por descarte. Entonces, eso es lo que uno lo aterra, que estamos degradando la educación a niveles muy interesantes, esto que tiramos sobre la mesa, no me parece, porque estamos degradando la educación a niveles que nunca... Claro, bueno, esto viene con relatos. La crítica al mérito, a la meritocracia. Lo que hay que rescatar es que es un docente que lo plantea, es que el mismo docente, y los que contestan también son muchos docentes, diciendo, sí, la verdad que tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de que los chicos aprendan. Y ese tema los empuja a otra cosa. Los empuja a otra cosa. Pero además, esos docentes, sería bueno que a lo mejor tuvieran una participación más activa para impedir que accedieran a las cúpulas sindicales los... ¿Cómo se llama? No, 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 los varadel de la vida, que accedan a eso. Y son las siete, Jorge. Bueno, una tarde muy productiva. Y nosotros, para que no nos haga Gerardo más gestos, todavía no empezó, pero ya está, parece que gritaron un gol de River. O de Boca, en el caso de Horacio. Nos vamos hasta el próximo miércoles a las 17 horas, si Dios quiere. Un agradecido a todos los amigos del control, con el capitán del equipo de Gerardo. Gracias. Chau. 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 Chau.